Entrevista a Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. ¿Qué tal amigos? Es un gusto darles la bienvenida desde la Embajada de Francia con su titular, el embajador Frédéric Desagnó. Estamos en su oficina aquí en Caracas. Y a propósito del tema central que hoy ocupa la atención mundial, alta tensión en Francia, acto terrorista, de hecho, a esta hora se están desarrollando en paralelo dos situaciones muy complejas, una directamente relacionada con el hecho suscitado el pasado miércoles en París, el acto terrorista, la masacre en el semanario Charlie Hebdo, una situación de rehenes donde están los presuntos autores de este hecho, los hermanos Coachi, y en otra parte, en el extremo este de París, también se presenta otra situación en un supermercado kosher donde el autor de un tiroteo que se registró posteriormente, menos de un día después de la situación en el Charlie Hebdo, está en este momento con la toma de rehenes. Embajador, gracias por atendernos. Muchas gracias, Eduardo. Es un placer de haberse tenido esta oportunidad de intercambiar con usted. Gracias, en nombre de Benevisión y de Venezuela. ¿Qué explicación podría buscarse a esto que ha ocurrido? ¿Qué puede estar detrás de esto? Bueno, antes de todo quisiera decir, compartir con su audiencia el estado de choque en el cual estamos ahora en Francia y afuera de Francia, incluyendo en Caracas y en Venezuela, después de estos ataques contra el seminario Charlie Hebdo y contra los ciudadanos franceses. La explicación es difícil y fácil. Podemos decir que hay un desvío, hay una radicalización de parte de ciertos sectores de la población francesa, pero no solamente de la población francesa porque, como lo dejo, este ataque es un fenómeno universal, mundial, que trae mucha emoción en todo el mundo, porque estamos todos, en todos los países del mundo, estamos amenazados por esas cosas. Hay un desvío, hay una radicalización y una explotación de cosas de la religión para objetivos que son extraños de la religión. Porque no hay que acusar una comunidad, no hay que acusar una religión. Esos son hombres individuales que han atacado la libertad de prensa, la libertad de expresión, la libertad sin más. Entonces, estamos todos en Francia, en Europa, movilizados para confrontar esos sentidos de violencia, de intolerancia contra las opiniones del otro. Hay que hacer un muy fuerte esfuerzo de educación, de diálogo con todos los sectores de nuestro país para erradicar esos sentidos de intolerancia. Es un esfuerzo a largo plazo, pero es un esfuerzo muy necesario. El presidente Hollande ha dicho, nuestra mejor arma es la unidad, la unidad de todos nuestros ciudadanos ante esta desgracia. La libertad siempre será más fuerte que la barbarie. Y en el comienzo de su mensaje, a propósito de la situación en el Charlie Hebdo, él decía, han muerto dibujantes de mucho talento, cronistas valientes, habían marcado por su influencia, por su insolencia, por su independencia, a generaciones y generaciones de franceses. A todos ellos, quiero decirles que seguiremos defendiendo en su nombre ese mensaje de libertad. La libertad de expresión en un sistema democrático, en paralelo a la unidad, ¿cómo se plantea el esfuerzo que hay que hacer ahora? Bueno, como lo sabe, Francia es el país donde nació la Declaración Universal de los Derechos Humanos después de la Revolución Francesa. Uno, el primer derecho es la libertad de expresión, la libertad de opinión, la libertad de prensa. Y los hombres de Charlie Hebdo fueron representantes muy fuertes de esa expresión, de esa libertad. No hay que limitar la libertad, nunca, porque si empezamos a limitar la libertad a propósito de, con motivo de un ataque terrorista, por ejemplo, es decir que empezamos a limitar la libertad de todos nosotros. Y no es una perspectiva que queremos evocar, que queremos empezar. La solidaridad, la unidad, el rechazo de la violencia, de la intolerancia, es nuestra mejor respuesta a esos actos. y estamos muy agradecidos a todos, a todas las personas individuales, ciudadanos, oficiales, que desde todo el mundo manifestaron su simpatía, su solidaridad, su emoción, su indignación, después de este ataque. Es decir que hay un acuerdo, un entendimiento universal alrededor sobre nuestros principios de derechos humanos. Y hay que ser muy conjuntos para defender esos principios en todo el mundo. Y para todas las razones que merecen nuestra lucha. Amigos, regresaremos para continuar con ustedes en esta conversación desde el propio despacho del embajador de Francia en nuestro país, el señor Frédéric de Sagnon. En breve. Amigas, amigos, continuamos desde el despacho del embajador de Francia en nuestro país, el señor Frédéric de Sagnon. Gracias nuevamente por permitir esta conversación frente a la teleaudiencia. Quedamos en la parte anterior en el análisis de esa pluralidad, esa convivencia de cultos, de religiones que promueve el estado laico de Francia en escuelas, en instituciones públicas y en estas primeras interpretaciones que se hacen del acto terrorista se relaciona el tema con el islam. ¿Cuál debe ser el rigor, la responsabilidad para analizar uno y otro tema? Como le dijo Francia es un estado laico, nuestras raíces son laicas, no queremos que las causas religiosas interfieran en la vida pública la religión es una actividad es un valor individual interior no queremos es la mejoría mayoría del pueblo francés está convencido que la religión es un hecho individual una causa personal pero con los eventos que tienen lugar afuera de Francia los conflictos que tienen una dimensión religiosa no se puede negar hay una importación de esos sentidos de conflicto dentro de Francia incluyendo las varias comunidades que forman parte de Francia y la responsabilidad del Estado del gobierno es de continuar de seguir promover la coexistencia la tolerancia entre las varias comunidades y las varias ideologías que pueden tener los franceses es un desafío muy importante pero es un desafío que queremos confrontar porque es la única vía para continuar para ser unidos con una idea con una apropiación de la idea que es Francia Francia es unas comunidades pero con un idea con una ambición que es de promover nuestros valores de tolerancia de respecto a los derechos humanos y de promoción de esas ideas en todo el mundo embajador además de la solidaridad mostrada por varios países cuál es la importancia de la cumbre del próximo domingo en París con distintos ministros de estado qué es lo que plantea el futuro sobre este tema en primer lugar quiero subrayar la inmensa solidaridad que fue demostrada en todo el mundo precisamente en Caracas en Venezuela recibimos muchos mensajes de simpatía de condolenzas de solidaridad con lo que pasó en París contra Charlie Hebdo el miércoles y estamos muy agradecidos para esas manifestaciones de amistad en Venezuela en América Latina en el Medio Oriente Asia África todos los ciudadanos del mundo expresaron su solidaridad su simpatía fue una reacción de los pueblos después de esta reacción hay la acción de los gobiernos que tienen la responsabilidad de la seguridad de sus ciudadanos entonces nuestro ministro para los asuntos interiores tomó la iniciativa de reunir una conferencia ministerial en París el próximo domingo con con los ministros de la Unión Europea con ministros de Estados Unidos para evaluar la situación y para evocar intercambiar tomar decisiones por supuesto para el futuro la situación es un poco nueva porque estamos en una situación donde son individuales más que grupos o individuales alrededor de grupos organizados hay un fenómeno de combatientes extranjeros que viajeron a las zonas de conflicto y que regresaron en nuestros países cuando dije digo nuestros países todos los países de Europa América Asia es un fenómeno universal y consiste en un nuevo riesgo un riesgo más difícil para confrontar y hay que ser listos hay que tomar las pedidas necesarias para confrontar este nuevo fenómeno es un objetivo de esta reunión de domingo emador en nombre de venevisión de toda venezuela la reiteración de nuestra solidaridad lo hemos dicho en el noticiero jesui charlie de civil de france y para todos los franceses tanto radicados en el país como en cualquier parte del mundo un abrazo solidario muchas gracias y que esta circunstancia tome el mejor camino hacia la paz esa paz esa paz que le interesa a todo el planeta es muy amable muchas gracias yo soy charlie estamos todos charlie y vive la libertad de francia y de opinión bueno con ese gran mensaje del embajador frederick desañó desde su oficina aquí en la embajada de francia en caracas despedimos entrevista a venevisión en esta edición especial que hemos querido compartir con todos ustedes con todos ustedes